Ya está con nosotros Juan Hernández, abogado y abogado precisamente del exfotbolista apodado como Lucho Pato. Juan, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es por qué Luis Núñez decía romper el silencio. A ver, esta entrevista tengo entendido que Luis Núñez la da a principios de septiembre. Es el periodista Cristóbal Jorquera del Mercurio. Obtiene un número de teléfono con el cual se ubica con él por WhatsApp. Sin conocimiento mío en principio. Sé que esta entrevista la da en ese minuto porque Luis Núñez en ese minuto tenía una desgracia en su familia. Había fallecido su papá. Y por lo tanto él, la primera intención que tuvo fue ir al funeral del papá. Se contacta Luis Núñez conmigo para ir al funeral del papá y yo le digo, mira, es natural que quieras ir. Lo que sí tienes que tener presente es que si vas al funeral lo más probable es que quede preso. Porque lo más probable es que la policía de investigación esté en el lugar. Y tuvo, decide qué hacer. Entonces él decidió y me preguntó si él podía darle un mensaje a su familia. Y para eso él siguió a contactar con algunos periodistas que él conocía a fin de dar, cierto, su testimonio fundamentalmente relacionado con la situación del papá. De hecho en la entrevista aparece la situación del papá. Esa es la razón por la cual él decide de un otro modo romper el silencio y hablar ahora. ¿Por qué no se ha hecho antes o por qué no ha hablado después? Porque de verdad en la carpeta de investigación desde hace un año a la fecha no ha ocurrido nada nuevo. Lo último que hay es una audiencia de aumento de plazo que fue el 30 de agosto y ese plazo de investigación se amplió de nuevo por 70 días. Y las diligencias para ampliar ese plazo de investigación de 70 días, aunque a ustedes les parezca curioso, son diligencias pedidas por esta defensa. ¿Para qué? Porque hasta el día de hoy, a pesar de que en la brigada de homicidios se analizó el sitio del suceso el mismo día de ocurrencia de los hechos. Estamos hablando hace un año atrás. Y en ese sitio del suceso se encontró evidencia balística. Siete vainillas y al menos tres o cuatro proyectiles encamizados que tienen que ser periciados para determinar qué. Si fueron todas las vainillas disparadas o no por la misma arma, para saber si hay más de un arma o no en el lugar. Y si los proyectiles encamizados fueron disparados o no por la misma arma. Eso para mí es lo básico. Recordemos un poco cómo fueron los hechos, porque la gente no... Te lo voy a poner. Entonces, te lo pongo en tiro. Entonces, esa pericia que tendría que haberla hecho el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones y haber llegado a la Fiscalía durante todo este tiempo, aún no llega. Entonces, yo tuve que pedirle al fiscal que solicitara al Laboratorio de Criminalística de Investigaciones que remitiera esa pericia. Y esa pericia aún al día de hoy no ha llegado. ¿Cómo es posible? ¿Qué te dicen ellos? Hace un año. Entonces, cuando Luis Núñez hizo... No, si la pericia se hizo... ¿Que el informe desapareció? No sabemos qué pasó con el informe. La Fiscalía no lo sabe, no está en la carpeta de investigación. Hace un año que la estamos pidiendo. Entonces, cuando Luis dice... Cuando decidió no presentarse y dijo, mira, ¿qué va a pasar si me presento? Le dije, mira, por tus antecedentes penales vas a quedar preso. Eso fue el año pasado. Vamos donde el fiscal, demos nuestra versión, conversemos con él, esperemos los antecedentes, que abran la carpeta de investigación. Lo revisamos. Estábamos de acuerdo con el fiscal, incluso iba a presentar voluntariamente a Núñez el año pasado, en noviembre. Y el fiscal decidió decretar el secreto de la investigación por 60 días. Por lo tanto, me impidió el acceso, impidió que él pudiera ingresar. Y ahí Luis dijo, mira, entonces esperemos a que salgan los antecedentes porque... Claro. Me dijo, yo no disparé. Yo no ejecuté el delito. El delito lo hizo a una persona que le dice hermano, porque tienen una cercanía de hace muchos años que ya está detenido, que es Andrés Vergara. Él disparó y por lo tanto yo no me siento responsable. Ya, pero si él no se siente responsable, ¿por qué no se entrega? Lo que pasa es que si tú eres inocente, ¿por qué prefieres estar un año como prófugo, viviendo en un cuarto como una rata, como él dice, escondido, sin poder salir, sin poder ir a ponerle a tu papá, si eres inocente? Lo que pasa es que en Chile, cuando hablamos de autorías de delito, no solo es autor el que dispara, también puede ser autor y ser considerado autor aquel que solo presencia el hecho estando concertado para su ejecución. ¿Qué dicen? ¿Y cuál es el problema de Luis? Efectivamente, Luis tiene antecedentes penales. Claro. Por lo tanto, yo como defensor no le puedo garantizar que no vayan a decretar la prisión preventiva si se decreta. Pero dice que prácticamente hay una prisión preventiva porque es conocido. Es que eso es cierto. ¿No puede apelar a impecable conducta anterior? No tiene impecable conducta anterior. Estaba en el lugar de los hechos. Los primeros testimonios dicen que él estaba armado. Eso dicen a lo menos dos testigos. Hay dos testigos que después han dicho que él no estaba armado. Los testimonios al principio decían que él había disparado en contra de los sujetos. Después los nuevos testimonios dicen que él no disparó en contra de los sujetos. ¿Qué dice el testimonio de la persona que le vas acompañando a un hombre que está armado? Inspector, perdón. ¿Qué dice la persona que está detenida? El fiscal hasta la fecha aún no le toma declaración a pesar de que su abogada, María Cecilia Red, ha solicitado desde marzo que le tomen declaración. ¿Al imputado Andrés Vergara no se le ha tomado declaración todavía en cuánto tiempo? No, porque el fiscal no le ha querido tomar declaración. ¿En cuánto tiempo? Estamos un año. ¿En marzo? Desde que quedó detenido, en marzo hasta la fecha. Puede ser lo que quiera. Sé que la defensora ha solicitado su declaración, pero el fiscal no ha tenido tiempo para tomar declaración. Y si aparece ese informe mágico que dices tú del laboratorio, señalando una cosa muy distinta a lo que tú nos estás contando. Es que en ese evento significa que Luis Núñez me mintió y yo tendré que contrastar con él la versión que aparece porque la evidencia no miente. Las personas pueden mentir, los testigos, todos los que están en el lugar. ¿Qué haces en ese caso? ¿Dejas de defenderlo? Depende de lo que conversemos. ¿Tú sabes dónde él está? Físicamente yo no sé dónde está, no sé si está adentro o fuera de Chile. Ah, o confía. Hay una versión, no, lo que pasa es que hay una versión que a mí me la dio la querellante, que me dijo que él estaba en Bolivia. Ya, sí me acuerdo que lo hablamos. La querellante me lo dijo. Yo físicamente no lo sé. Los teléfonos con los cuales se contacta conmigo son teléfonos chilenos. Ya, más 562. Con un número 562. Y Juan, es que igual llama mucho la atención en el fondo que diciendo él que él fue inocente, que él no es el responsable, en el fondo tenga tanto miedo. Lo que pasa es que él tiene la certeza de, por ser quien es, por tener antecedentes penales que tiene, por haber estado en el lugar de los hechos y porque hay menciones contradictorias en torno a si estaba armado o no estaba armado, lo primero que se va a decretar en contra de él es la prisión preventiva. Ya, ya. También lo que pretendía evitar inicialmente era estar en prisión preventiva durante todo el procedimiento de investigación. Claro. O sea, como lo que le pasa a su compañero que todavía no le pregunta ni lo interroga ni sabe sobre qué son los hechos. Exacto. Entonces, al final el tiempo le ha dado más la razón a él que a mí. Porque yo le dije, mira, esta investigación va a ser corta, ahora tres, cuatro meses. El resulte que llevamos un año y no la vamos a cerrar porque lo que salga de ese informe del lacrim va a derivar, imagino, probablemente, en otra experiencia que tiene que ver con una reconstitución de escena con los testigos. Pero también lo que vivió Luis durante este año tampoco es vida. O sea, está estenido, no puede salir, o sea, en cualquier momento. O sea, no tiene ninguna, no tiene una vida normal. No puede, o sea, en cualquier momento es detenido. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta. Cuando él decide romper el silencio en septiembre con este periodista del Mercurio, para mandarle un mensaje... Solo esa entrevista a los demás, los demás medios que han colgado y han replicado lo que él dijo. Perfecto. Dieron solo una entrevista al Mercurio. Los demás replican esta entrevista, se hace todo un tema, él lo hace para mandar sus condolencias a su familia, en el fondo, y explicar un poco por qué no está presente en el funeral de su padre, que me imagino que para él debe haber sido tremendamente triste. Pero, ¿la justicia o las policías no pueden interrogar a ese periodista, pedirle el número de teléfono, pedirle cómo se contactó para llegar a Lucho Pato? ¿El secreto del periodista? El periodista tiene un secreto profesional que podría guardar. Ahora, yo me imagino, dentro de la carpeta de investigación hay interceptaciones telefónicas de todas las familias de Luis Núñez, lo han seguido por todos lados. Esto de que el fiscal no abre la carpeta de que... La carpeta ya está abierta. Ya, pero perdón, ¿es un gallito que él está poniendo de demorar esto, de no tomar la declaración a la persona que está detenida? ¿Es como que él quiere romper a Iván? O sea, en realidad, está esperando, digamos, de que, ¿sabes que a mí no me importa nada? Mira, yo... Estás lejos, digamos, yo espero que en algún momento tú te canses y vengas, pero vamos a jugar mis juegos, con mis reglas. Mira, yo he conversado con el fiscal Chinchón, que es el fiscal de la causa. Yo le propuse, en su minuto, estoy hablando de enero del año pasado, o sea, enero de este año, perdón. Yo le propuse que Luis Núñez se entregara, pero que él pidiera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Le dije, dale arrastro domiciliario total. Ok. Hasta el juicio. Se lo propuse. Ahora, el fiscal me dijo, derechamente, no. Su opuesta es encontrarlo, obtener la... Que se le decrete la prisión preventiva y llevarlo a juicio preso. Pero es que es lo lógico, pues, Juanito. O sea, no pensemos que lo que está pidiendo el fiscal es como una cosa, una locura, que está pasando en la raíz. El desde... Solo estoy transparentando... Por el tipo de delito y las circunstancias pretéritas del imputado. Claro, tenía antecedentes. Es que, por lo mismo te digo, el fiscal confía en que lo van a detener, confía en que se va a acretar en su contra. Pero, ¿por qué Luis Núñez tiene tanto miedo de volver a la cárcel? ¿Qué pasó? A ver, Luis Núñez, cuando estuvo preso los cuatro años de infracción que estuvo preso, de verdad, lo pasó muy mal. No es que lo haya pasado bien. Lo pasó mal, y donde lo pasó más mal... Como tiene que ser, pues. Nadie lo pasa bien en la cárcel. Tiene que ser, porque quiere que van a morir estos gallos. Pero, perdón, escuchamos, Juanito. Sí, lo que pasa es que hay algo que ustedes no entiendan. Pero, el peor periodo de Luis Núñez preso en la causa anterior, que fue por tráfico de droga, no fue condenado. Fue en prisión preventiva. Claro, ya. Donde sus conflictos no fueron con los imputados. Con los otros en interno. Fueron con los gendarmes. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser conocido, fue muy maltratado, él y su familia, al interior de la cárcel, fue maltratado psicológicamente y también con golpes. Hubo denuncias en contra de él, de hecho se abrió una causa por cohecho en contra de él, en la cual después el Ministerio Público decidió... Él intentó cohechar a alguien. No, él no cohechó a nadie, el Ministerio Público lo que hizo fue crear una causa en donde él denuncia que lo están, que quieren que él participe en un cohecho. Mira. ¿Cómo? Explica, dame detalles. Porque lo incitaron. Dame detalles. O sea, ¿otros reos le utilizaron a Luis Núñez para entrar algo a la cárcel, por ejemplo, a través de un pago? No, 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 te explico, te explico. Luis Núñez, estamos hablando de septiembre de un año determinado, Luis Núñez quiere ingresar al interior de la cárcel cuatro empanadas de pino, y un gendarme dice, sí, yo te las ingreso por 40 lucas, 10 lucas cada empanada. Él paga las 40 lucas. O sea, él le pagó al funcionario público... Se supone, eso es lo que dice la carpeta. Le pagó esos 40 mil pesos, eso es lo que denuncia no él ni el funcionario, porque hay un funcionario detenido y él también cuestionado, y hay un tercero, que es un interno, que es el que denuncia. Que es el que dice, oye, pasó esto, Luis Núñez le pagó 40 lucas por cuatro empanadas de pino. Ya. Cuando esto ocurre, otro funcionario de gendarmería toma a Luis Núñez, lo lleva a la celda de aislamiento y le dicen, ya, confiesa. ¿Confiesa qué? Confiesa al coche que sí. Que pagaste las 40 lucas por el ingreso de la empanada. Y como estás aquí dentro de gendarmería, tenés que firmar y confesar. Lo que pasa es que pagarle a un funcionario público la obsesión de un favor es un delito. Y eso es lo que está explicando él. Exacto. Entonces, ¿qué hace Luis Núñez? Le pasan el documento, le dicen, toma, fírmalo. Él lo lee y en el documento dice, denunciante, Luis Núñez. Ya. Luis firma el documento, bajo presión. Con ese documento se abre una causa por cohecho en contra de él. Ya. Al abrirse esa causa por cohecho en contra de él, lo empieza a pasar más mal en contra respecto de otros gendarmes. Claro, porque los otros gendarmes le dijeron, como fuiste a hablar, en definitiva, no metiste problemas a nosotros. Y él insistía, a ver, yo firmé un documento que no leí. Ya. Eso se lleva adelante, se supone que se va a hacer un juicio, y la fiscal de la causa, que lo investigó por ese cohecho durante un año, que de hecho salió en la prensa ese cohecho, decide al final sobrecederlo definitivamente. Ya. Y dice, ¿sabes qué? Esto no existió. Listo, chao. Pero las empanadas llegaron, ¿no? Y después... ¿Cómo están? Pero espérame, es que nunca... A ver, espera, una cosa que... O sea, no se pagó los 40 lucas, pero llegaron las empanadas. Nunca. Pero Juan... Eso no ocurrió. Ya, y por eso es que... No, es que te estoy explicando lo que ocurre dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Él sabe que si entra... Lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal. Y es que por eso... Sabe que los gendarmes lo van a tratar mal. Pero si se va a otra unidad penal... Y eso es el motivo por el cual él definitivamente no quiere caer nuevamente en prisión preventiva. O sea, el miedo de él no es volver a la cárcel. El miedo es la represalia de los gendarmes supuestamente. En su conciencia, él piensa que va a salir absuelto del homicidio. Él piensa que no lo van a condenar. Pero su tema es que mientras lo están investigando, él va a estar preso. Y después, si lo llegan a absolver, le van a decir... ¿No fuiste? Que te vaya bien. Pero en esa entrevista del Mercurio, él da una frase y dice... Una maldita mentira me tiene prófugo. ¿A qué mentira se refiere? A la mentira cuando dicen que él estaba armado en el lugar. ¿Cómo fueron los hechos? A ver, claro. La legua, una persona muerta, otro herido en el fémur. Llega carabinero y uno de los heridos dice... Tal persona estaba y también vi a Luis Núñez. Así es. Cuéntanos un poquito cómo fue, a qué hora... El hecho... A ver, no recuerdo la hora. Esto ocurre un día determinado en un lugar de la legua. Sitúense en un pasaje de la legua emergencia en donde la casa... Donde está el lugar, hacia el exterior solo tiene una fachada. Esa fachada tiene una puerta y una ventana. ¿Estamos? Da la calle. La puerta está abierta. El interior de esa casa da una pieza que tendrá dos por dos, tres por tres, más no. Ya. Al interior de ese lugar está el fallecido y el herido. Y se supone que dos personas más o una persona más. Que sobrevivieron a la balacera. Que sobrevivieron a la balacera. Llegan al lugar Andrés Vergara y Luis Núñez. Ya. Efectivamente. A la puerta. Ahí detente. ¿Por qué llegaron ahí con cierto previo? ¿Hay o no hay? Porque había un problema entre Andrés Vergara Baeza... Con el... Con el... No con el fallecido, sino que con el herido. ¿Y qué monos pinta entonces Luis al lado de Andrés Vergara? Porque Luis Núñez había conseguido que conversaran los dos... Ya. De verdad. Conversaciones así no existen. ¿Y el problema a raíz de qué era? ¿El lío de faldas de qué? ¿De lío de faldas? No, de lío de faldas. Lío de faldas. ¿Y Juan había actuado como intermediario para que estas dos personas se emocionen en la buena? Esa es la versión que a mí me da Luis. Pero iba a conversar con un arma en el... No. Luis no sabía que iba armado Andrés Vergara. Bueno, ya. Sigamos. Esto suena como el caballero del alcohol en la balacera. ¿Me dice, me dice, me dice... ¿Sí? Anda por ahí. Le quería decir lo mismo a Juanito. Se supone que... Es que esta es la versión que él me entrega. Va al lugar. Va en compañía de Andrés Vergara. Tratan de conversar. Y los sujetos que están adentro, en algún minuto de esta discusión, sacan un arma. Y ahí él ve que Andrés saca el arma y dispara. Y arranca. ¿Y por qué dispara Andrés si ya estaban heridos? ¿Quién estaban heridos? No, pues sí. Andrés Vergara es el que dispara, hiere a uno y mata al otro. De acuerdo. Pero Andrés no es el que andaba con Luis Núñez. Sí. ¿Y por qué la persona que estén heridos? Pero tú dijiste que llegó Luis Núñez con su amigo. No, no, no. Y ya habían dos personas heridas dentro de una casa. No. Luis Núñez llega con Andrés Vergara al lugar. Comienzan a conversar. Ellos desde afuera. Ellos no ingresaron a la casa. Ellos están en la puerta. Para que me entiendan. Sí. Ellos están en una puerta que mide 80 centímetros. No, decía tanto eso. Decían que Andrés había ingresado al inmueble y que Luis había quedado en la puerta. Como en pocas palabras, cuidando lo que estaba pasando. Era imposible que Luis entrara, o sea, que Andrés entrara al inmueble. Si el inmueble tiene dos por dos. Pero Juan, Juan está afuera. De hecho, por eso que hay un atestivo que ve a los dos. Y lo ve a los dos y dice que hay un atestivo que dice que están los dos afuera. ¿Y cuál sería la idea que tiene la persona? Porque la que sobrevive a todo esto, la que queda malherida, es la que le imputa a Luis el hecho de haber llegado también armado conjuntamente con Andrés. Así es, Mario Albornoz. Y don Mario, ¿por qué estaría mintiendo? ¿Cuál es la intención que tiene de imputarle esto a Luis? Cuando él iba a arreglar las cosas y había conversado. Porque el que había conversado para que arreglaran las cosas había sido Luis. Luis es el que lo había convencido para hacer en la reunión. Y resulta que termina que el Andrés Vergara saca un arma y mata a su amigo y lo hiera. Es una especie de vendetta en contra de Luis por haber armado esta conversación. Así es. Así es.